La tierra estaba sola, no tenía a nadie, no quería estar sola, se sentía triste y le tenía miedo al espacio, entonces gritó y gritó y gritó, pero nadie la escuchó, así que lloró y lloró, pero vio algo, a lo lejos, era el sol y la luna, que se acercaban, ya no estaba sola, ni tenía miedo. La tierra estaba sola, es un cuento basado en la historia escrita por un niño de 8 años del programa educativo Ilori, quien en ese momento se encontraba en una situación de abandono, a través de ejercicios creativos como este, los niños y niñas Ilori tienen oportunidad de expresar sus sentimientos y emociones. La tierra estaba sola, es un cuento basado en la historia escrita por un niño de 8 años del programa educativo Ilori, quien en ese momento se encontraba en la historia escrita por un niño de 10 años del programa educativo. размines el Release ... ...